La cirugía para rejuvenecer el cuello es una cirugía que me encanta y he logrado mejorarla mucho haciendo técnicas mínimamente invasivas. Actualmente puedo hacer cirugía del cuello reposicionando el músculo platino para que quede anatómicamente muy correcto y mejorar mucho la transición entre la mandíbula y el cuello utilizando una técnica mínimamente invasiva que puede ir de cirugía de incisiones de un par de milímetros a unos dos o tres centímetros.